Las nuevas tecnologías cambiaron nuestra forma de comunicarnos y tener los medios y el conocimiento para estar conectados es una forma de acercarnos a nuestros derechos. Es por eso que el Gobierno Nacional impulsa nuevas políticas para garantizar la inclusión digital y el acceso igualitario a las nuevas tecnologías. Para mejorar la conectividad de todos, el Gobierno Nacional está construyendo una red de fibra óptica que va a cubrir todo el territorio de la Argentina. De esta manera, se democratizan los servicios de comunicación y se garantiza la libre circulación de la información para que todos y todas estemos más cerca. Además, el plan fomenta la creación de recursos digitales, producciones federales que reflejan valores locales y promueven nuestra integración. Para garantizar el acceso de la comunidad a las nuevas tecnologías, el Gobierno Nacional creó los Núcleos de Acceso al Conocimiento, o NAC. Los NAC son centros donde podés formarte, divertirte, conectarte e informarte con las nuevas tecnologías. En los NAC vas a poder conectarte a Internet con tu propia computadora en los puntos de acceso digital, PAD. También vas a poder desarrollar tus habilidades capacitándote de manera gratuita a través de Internet. Vas a poder mirar y compartir películas en un microcine donde estarán disponibles todos los contenidos digitales abiertos que se han creado para todos. Y para los más chicos, habrá consolas para que se diviertan con los videojuegos más modernos. La idea es que todos podamos acceder a la tecnología, compartir un espacio, intercambiar experiencias y crecer en comunidad. Porque una persona conectada es una persona que aprende, que conoce cosas nuevas y las comparte con los demás. Que se capacita y se desarrolla para tener más y mejores oportunidades. Una persona que es parte de una sociedad, pero también es parte del mundo. Pero sobre todo, una persona conectada es una persona libre.